Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de que, pues de pronto hay cambios en la próstata y hay que estar atentos. Hay que resolverlo con oportunidad. Porque sí hay cambios en la próstata. La próstata vamos a describirla para tener mejor comprensión acerca de lo que estamos platicando. La próstata es una glándula pequeña en los hombres, bueno, es parte del sistema reproductor del hombre. La próstata es casi del tamaño y también la forma de una nuez. La próstata está ubicada abajo en la pelvis, debajo de la vejiga y casi enfrente del recto. La próstata ayuda a producir el semen, el fluido lechoso que transporta los espermatozoides desde los testículos hasta el pene cuando hayacule el hombre. La próstata rodea parte de la uretra, un tubo que conduce a la orina afuera de la vejiga y por el pene. Bueno, ¿cómo cambia la próstata cuando uno envejece? Bueno, pues sí, eso sucede. Cambia su estructura, su forma. La glándula de la próstata tiende a crecer con edad. Puede oprimir la uretra y, bueno, causa problemas para dejar pasar, transitar la orina. A veces los hombres de 30 o 40 años pueden empezar a tener síntomas urinarios relacionados con la próstata. Para otros los síntomas no se sienten, sino mucho más tarde en la vida, ¿no? Una infección o un tumor pueden hacer que sea grande también la próstata. Para también considerar, no solamente el paso del tiempo, sino también alguna infección. Dios no quiera un tumor, también puede hacer que sea grande la próstata. Necesitamos analizar, para ya elaborar nuestra formulación, nuestra estrategia. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, generalmente cuando se tiene un problema de la próstata, la persona necesita orinar más veces durante el día. Tiene una necesidad urgente de orinar, ¿no? Aparte tiene un flujo menor de orina. Siente ardor al orinar. Necesita levantarse muchas veces en la noche para ir a orinar. Que gran molestia, ¿no? Te van acrecentando más molestias todavía con el paso del tiempo. Si no se atiende a uno, claro. ¿Cuál edad aumenta el riesgo de problemas de próstata? Veamos cuáles son los tres problemas más comunes que afectan la próstata. Puede ser una inflamación. A eso se le llama prostatitis. Una próstata agrandada. Bueno, eso se le llama hiperplasia prostática benigna. O bien, ojalá y no. Puede ser cáncer de próstata. El tener una no conduce al otro. El tener este tipo de padecimiento, cualquier de los tres, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, no conduce al otro, ¿no? Por ejemplo, tener prostatitis o una próstata agrandada no va a aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Pero bueno, son riesgos, ¿no? Que no se deben de tomar. Mejor es atenderse de forma inmediata. Bueno, hay cambios en la próstata que no son cancerosos. La prostatitis, ¿no? Esa es una inflamación de la glándula de la próstata que puede resultar de una infección bacteriana. Bueno, afecta, si nos vamos a las estadísticas, afecta al menos a la mitad de todos los hombres en algún momento de su vida. La mitad, ¿no? Vamos a padecer o padecimos. Inflamación de la próstata. Hay que ver los síntomas de la prostatitis para saber determinar cuando tengamos que atendernos de eso, ¿no? De la prostatitis, de la próstata inflamada. Hay problemas para orinar. Una sensación de ardor o de dolor a orinar también. Una urgencia fuerte, frecuente de orinar. Aún cuando solo una pequeña cantidad de orina se acomete muy fuerte a la urgencia. Puede haber escalofríos. Puede la persona tener fiebre alta. Dolor en la espalda inferior, ¿no? Dolor en la parte de la espalda inferior o dolores en todo el cuerpo también. Dolor en todo el cuerpo. Dolor bajo en el vientre, en las ingles o detrás del escroto también va a haber dolor. Hay presión o dolor también en el recto. Hay palpitación genital y rectal. Se presentan problemas sexuales y falta de libido. En la eyaculación, o sea, el organo sexual, hay muchos dolores. Una eyaculación dolorosa. Bien, hay tratamientos, claro. En la herbolaria, pero hay que determinar qué tipo de prostatitis. Porque hay prostatitis bacteriana aguda, ¿no? Este tipo, pues, es causado por el parámaro, dice, una infección bacteriana. Y aparece de repente. Eso le llama agudo. Que aparece de repente. ¿Cuáles son los síntomas? Pues escalofríos. Severos, ¿eh? Y fiebre. En ocasiones hay, y con mucha frecuencia en este tipo de personas que tienen este padecimiento, prostatitis aguda, hay con frecuencia sangre en su orina. Al orinarse a uno cuenta, ¿no? Que hay trazas de sangre, o sea, se orina enrojecido, ¿no? O naranja, según lo fuerte que esté la presencia de la sangre, de la microhemorragia. Ojalá dice eso, y no otra cosa más. También hay prostatitis bacteriana crónica. Cuando no la atendimos, pues, se cronifica. Claro, es causada también por las bacterias. Esto no aparece de repente, ¿no? Pero puede ser muy problemática. Y sí, los síntomas, infecciones de la vejiga que vuelven a aparecer. Entonces, pues, se van acumulando las bacterias y por lo tanto, si no las eliminamos, que las vías urinarias se van a cronificar. cuando aparece el tipo de prostatitis bacteriana crónica, cuando hay bacterias ya anidadas en los resquicios de la próstata, ¿no? De los conductos urinarios, pues, ahí está, acantonada, o sea, escondida, cuarecida. Alguna bacteria que ya se mostró muy resistente, no la podemos eliminar. Hay residivo, está retornando, regresa, ¿no? Decimos, la persona tiene recaídas de lo mismo. Sí, hay que buscar un buen tratamiento que elimine definitivamente la bacteria pues aferrada, ¿no? Ruda, que no quiere ceder. Hay prostatitis crónica o síndrome de dolor pérvico crónico. Es el tipo más común de prostatitis, pero a veces no se lo entiende muy bien. Se encuentra en hombres de cualquier edad. Puede ser desde joven, hasta pues ya ha entrado en años. Sus síntomas aparecen y desaparecen sin aviso. Pero puede haber dolor o molestia en la ingle o en la zona de la vejiga también. Dolor, molestia. Hay prostatitis inflamatoria asintomática, ¿no? O sea, se entiende que con este padecimiento pues no hay síntomas. Ese se halla con frecuencia cuando la persona va y se hace pruebas digamos para otros padecimientos. O como para determinar la causa de infecundidad o cuando busca el cáncer de próstata, bueno, aparece de pronto esta prostatitis inflamatoria asintomática, o sea, no hay síntomas, pero hay inflamación. También hay que considerar la próstata agrandada, ¿no? hiperplasia benigna de próstata o hiperplasia prostática benigna, como quiera. Bueno, benigna significa que no es cancerosa e hiperplasia significa un crecimiento normal de células. Resultado pues que la próstata está agrandada. La hiperplasia benigna no está relacionada con el cáncer, ya no, no tiene que ver y no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata. Sin embargo, se parecen, ¿no? Los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata, ¿sí? Los síntomas pueden ser semejantes. Veamos los síntomas para poder determinar cuando es la situación la que está padeciendo la persona. síntomas de la hiperplasia benigna de próstata son pues problemas para empezar el flujo de orina o para que sea algo más que un goteo. Sí, porque la persona orina a gotas y con dificultad, ¿no? Oina frecuentemente, especialmente de noche. Siente que su vejiga no se vacía por completo. Una fuerte y súbita urgencia de orinar. Sin embargo, el flujo es débil o es lento. El flujo de orina es, así decimos, a gotas. A veces detiene el flujo de orina, se detiene y vuelve a empezar. O sea, se tiene que esforzar la persona para empezar a orinar ese esfuerzo. Bueno, en el peor de los casos, la hiperplasia benigna de próstata puede causar que se vaya debilitando la vejiga, ¿no? Una vejiga, pues, débil para un reflujo de orina que son infecciones de vejiga o de riñón o puede bloquearse, ¿no? Por completo el flujo de orina o bien puede conducir, ojalá y no, a una insuficiencia renal. Bien, hay que repasar, ¿no? La glándula de la próstata es casi del tamaño de una nuez. En personas jóvenes, ¿no? Para cuando tiene cuarenta ya ha crecido un poco más, decimos del tamaño de un chavacano a los cuarenta, ¿no? A los sesenta puede tener el tamaño de un limón grande. Y sí, la próstata ya agrandada puede oprimir contra la vejiga y la uretra. Esto hace lento o bloquea el flujo de orina. Algunos hombres pueden tener problemas en empezar el flujo de orina, aunque sientan necesidad de orinar. Una vez que empiece, una vez que empiece el flujo de orina, pero es difícil detenerla, no se nota, ¿no? Algunos hombres pueden sentir que necesitan orinar todo el tiempo, imagínese. O se despiertan cuando están dormidos con la necesidad súbita de orinar, decepción, ¿no? Unas cuantas gotas. Bueno, esto de tener síntomas de la hiperplasia benigna de próstata o agrandamiento de próstata, pues, llega a ser bastante fastidioso, ¿no? Entonces, hay que hacer el tratamiento. Sí, hay que atenderlo, hay que controlarlo, se puede lograr con las, con las plantas. Vamos a buscar las plantas apropiadas. Ahora, también hay que considerar, ¿no? Si usted está tomando algunos medicamentos, que algunos de ellos pudieran, ¿eh? Empear los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata. Por eso, hay que tener cuidado en no tomar medicina sin receta, por ejemplo, para resfriados o para tos, lo que llaman antihistamínicos, hay que ser prudentes, no hay que utilizarlos así como así, ¿no? sin prescripción médica. La gente que también toma tranquilizantes, o sea, cosa de las emociones, ¿no? Antidepresivos, o gente que toma medicina para presionar teat, también puede tener un empeoramiento de los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata, o cualquier terapia con fármacos. Bueno, pues habrá que estar al pendiente, ¿no? de que no sea eso lo que está provocando buenos problemas o los cambios en la próstata. Y bueno, pues hay que darle mantenimiento, como decimos, coloquialmente, ¿no? tenemos que ver que nuestra próstata, pues sí, también se tonifique. Para esto utilizamos plantas para ese propósito específico, ¿no? Hay plantas anti hiperplasia benigna de próstata, plantas antioxidantes también las vamos a requerir, plantas antioxidantes que no hagan, pues que haya un envejecimiento prematuro y exagerado. plantas antitumorales porque ya veis que también pudiera ser una neoplasia, vamos a atenderla. Y bueno, también hay que desinfectar, hay que utilizar plantas antibacteriales de las cuales por fortuna hay bastantes que podemos agregar. Bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es, una vez conocido ya toda la problemática que es los cambios que surgen en la próstata, buscar una planta que tenga suficientes atributos activos o tengan ese tipo de acción terapéutica necesaria para que la próstata pues esté bien, no esté causando ninguna molestia, no esté sufriendo ningún cambio que afecte desde luego la tranquilidad del paciente. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, vamos a platicar entonces de qué planta nos puede favorecer, ¿no? Apoyar, es muy certera en el tratamiento de los cambios que sufre la próstata, pues que puede ser por diferentes razones o causas, ¿no? Puede haber prostatitis que es una inflamación que puede ser por alguna bacteria, ¿no? Una inflamación provocada por alguna otra circunstancia también a veces desconocida de una etiología desconocida, bueno, no importa. Finalmente, pues, necesitamos que la próstata sea debidamente tratada, ¿no? higienizada, desinfectada, refrescada, que se siente uno bien, ¿no? Una planta que da muy buen resultado, que a veces asociamos a otro tipo de propiedades muy diferentes a las que tiene, por ejemplo, la raíz de caña de azúcar. Si hoy en día está muy satanizado la cuestión del azúcar, que es un químico que se obtiene, pues, decimos, de esta planta. Pero bueno, ya una vez que sufre todo su tratamiento nada tiene que ver con ella. Incluso la raíz, que es la que vamos a aprovechar, los rizomas, se utilizan incluso para la diabetes. Ahí no tiene ninguna cantidad del jugo de la caña. Claro, el jugo de la caña es muy nutritivo, pero ya cuando lo volvemos químico, sacarosa, azúcar blanca, pues ya no tiene vitamina, no tiene mineral, no tiene nada. Pero la planta en esencia, pues es nutritiva. O a la parte aprovechable de la caña de azúcar, que es una planta, pues es la raíz, que tiene propiedades realmente extraordinarias. Se utiliza para tratar problemas urinarios. Incluso las personas que tienen piedras en los riñones, piedras renales, cálculos, les va de maravillas tomando un té hecho con los rizomas y las raíces de esta planta. Claro, es una variedad diferente, ¿no? la otra le llamamos variedad forrajera, porque produce poco jugo de caña, produce mucha hoja, mucha raíz. Digamos que es una variedad más asilvestrada, que no se utiliza para los mismos propósitos que la otra. La otra es para explotación de este edulcorante, azúcar. Este no, así no produce, digamos, jugo edulcorante, pero produce mucha hoja, no hay mucha raíz. Es muy apreciada en la herbolaria de todos los países. Todas las culturas milenarias que tienen en la herbolaria avanzada, que hace más de 5.000 años utilizan esta raíz, la raíz de la caña de azúcar, que le decimos que es la variedad medicinal, para no confundirnos. Tiene atributos increíbles, por ejemplo, cuando tenemos los riñones inflamados, lo que se llama nefritis, la atendemos bastante bien con esta raíz. ¿Hay inflamación de uretra? Bueno, específicamente esta planta tiene ese propósito de desinflamar. Las vías urinales en general, pero específicamente desinflama bastante bien la uretra. También es un diafolético para, pues, cuando la gente quiere promover la sudoración, ¿no? que es cuando la gente tiene fiebre, que hay que ventilar el cuerpo, hay que destapar los poros para que se ventile ese aire, para que no siga elevándose la temperatura. Toman esta planta que les da bastante bien porque aparte desintoxica, ¿no? Los poros abiertos permiten que salga todos los materiales estorbosos, ¿no? Sedimentos y demás, las toxinas del cuerpo, pues, a través de la sudoración que se está provocando con esta planta, pues, nos va a dar muy buen resultado, ¿no? de limpieza orgánica. Incluso tiene esa cualidad que le llaman enmenagoga, que es cuando la persona no está menstruando y, bueno, es necesario, ¿no? Que este periodo se restablezca y, sí, da buen resultado tomando esta planta se restablece bastante bien la función hormonal y, por lo tanto, se recupera la menstruación adecuada y correcta, ¿no? Con dolor, no con molestia. Y les decía yo que se utiliza incluso contra la diabetes, contra enfermedades pectorales, ¿no? Que son, por ejemplo, la bronquitis. Cuando la persona tiene un resfriado, una fiebre que le duele mucho la cabeza, utiliza esta planta y le da muy bien resultado. Es muy energética, muy nutritiva. Esta planta tiene esa cualidad que decimos vitalizante, ¿no? Cuando la persona pues se está convaleciendo de algún padecimiento, no logra recuperar si ya tiene tiempo y se siente todavía muy débil, muy agotada, no siente esa energía necesaria para continuar con sus actividades, esta planta es la indicada exactamente para que recupere su energía, aparte de que es muy nutritiva. ¿Hay dolor? Bueno, ¿sí? En las vías urinarias muchas de las veces hay dolor. Un dolor que pues que es quemante, ¿no? Que es post-tranto, la gente pues no puede incluso continuar con su rutina diaria, tiene que estar en cama y bueno, con mucha debilidad, con mucha molestia, con mucho dolor. Sí, porque cuando ven los riñones realmente uno no encuentra ninguna posición que de alguna manera alivie, ¿no? Porque pues es un dolor de veras que no pensamos, ¿verdad? No se quita con nada, ¿no? Pero sí, con esta planta sí se quita ese dolor de huesos, ¿no? De tendones, de ligamentos y de espalda cuando los riñones están muy inflamados. Esas dolencias que con fiebre, ¿no? Con escalofríos, con temblores, bueno, se quita con esta planta bastante bien. Bueno, pues está con nosotros Jorge Iván que nos platique más al respecto. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias maestro. En efecto, la raíz de caña de azúcar es una planta y un recurso que se emplea con mucho éxito en la medicina tradicional y bueno, pues resulta ser ideal para atender aquellos trastornos que llegan a presentarse en la glándula prostática, particularmente cuando se trata de una cuestión que tiene que ver con la inflamación de la próstata que clínicamente es denominada prostatitis. Bueno, pues esta planta resulta ser idónea porque tiene la capacidad de actuar como un antiflogístico pero también es reconocida por su efecto antiséptico lo que significa que la raíz de caña de azúcar nos va a permitir combatir los estados infecciosos que están produciendo esa inflamación y que bueno, pues traen como consecuencia diversos síntomas. También hay que recordar que cuando llega a manifestarse un crecimiento de la glándula prostática en este caso la raíz de caña de azúcar va a ser también una planta muy importante porque cuando se presenta este tipo de hiperplasia generalmente vamos a encontrar que existe mucha tensión mucha presión en los músculos que rodean la uretra esto bueno sin duda trae como consecuencia que haya una disminución en la fuerza del chorro urinario que haya un goteo constante de la orina o que inclusive durante los procesos de eyaculación se presente mucho dolor en este caso la raíz de caña de azúcar tiene la capacidad de relajar los músculos que rodean la uretra y bueno consecuentemente ir reduciendo y minimizando estos síntomas que se acompañan al crecimiento de la próstata también es muy importante mencionar que la planta tiene la capacidad de evitar que la próstata siga creciendo evitar que ese trastorno que se manifiesta con un crecimiento de las células de la glándula prostática se siga manifestando ahora bien es muy importante porque también esta es una planta que en medicina tradicional la empleamos con muchísimo éxito para atender aquellos estados cancerosos que se presentan en la próstata esto es debido a que la planta tiene una actividad inmunostimulante se le reconocen propiedades anticancerígenas se le reconocen propiedades antitumorales y contiene bueno pues principios activos que en la práctica resultan ser excelentes antioxidantes por ello también bueno pues puede ser empleada con mucho éxito en el tratamiento del cáncer de próstata entonces como podemos ver resulta ser un recurso sumamente completo para atender los diversos trastornos que llegan a presentarse a nivel prostático también es muy importante mencionar que al poseer esta planta una acción antiséptica pues la podemos utilizar para atender diversos trastornos de tipo infeccioso ya mencionaba usted que se emplea con mucho éxito en el tratamiento de infecciones urinarias es un litón tríptico muy eficaz para desbaratar las piedras que llegan a manifestarse en vías urinarias pero también se utiliza con mucho éxito para tonificar los músculos que se encuentran en la vejiga urinaria y que generalmente se encuentran dañados y traen como consecuencia problemas asociados a la incontinencia es un diurético muy importante que podemos emplear también para eliminar el exceso de sustancias de desecho que se acumulan en el organismo nos va a ser de gran utilidad para combatir el ácido úrico para combatir la gota ahora bien hay que aprovechar todos los nutrientes que contiene esta raíz es una raíz rica en diversos minerales que nos puede ayudar a suplir la deficiencia de este tipo de nutrientes en algunos sistemas como es el sistema musculoesquelético generalmente con el paso del tiempo los huesos y las articulaciones van perdiendo la presencia de este tipo de nutrientes en el caso de la raíz de la caña de azúcar nos va a ayudar a remineralizar ¿qué quiere decir esto? nos va a proveer de aquellos minerales que les faltan a los tejidos óseos que le faltan a los tejidos articulares y bueno pues consecuentemente va a ser un excelente aliado para corregir afecciones que tienen que ver con osteoporosis con osteopenia dolores de huesos problemas asociados a la artrosis a la artritis y bueno pues hay que aprovechar también que la planta tiene un efecto analgésico o sea nos va a ayudar a corregir a regenerar este tipo de tejidos pero a su vez bueno pues va a disminuir el intenso dolor que llega a acompañar este tipo de afecciones también muy importante aprovechar esa presencia de nutrientes que se encuentran en la raíz de caña de azúcar para atender cuestiones que tienen que ver con la anemia particularmente bueno pues estos nutrientes nos van a proveer de energía y consecuentemente bueno pues vamos a contrarrestar aquellas cuestiones que tienen que ver con la debilidad que tienen que ver con el agotamiento en este caso estos nutrientes también son de gran utilidad para mejorar el funcionamiento de las funciones cognitivas del sistema nervioso vamos a tener energía física pero también vamos a tener energía a nivel mental ideal la planta también para atender afecciones glandulares que llegan a manifestarse por ejemplo en el páncreas cuando hay un páncreas inflamado cuando hay diabetes esta planta es ideal tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se presenta en el páncreas tiene la capacidad de actuar como un hipoglucemiante y de corregir bueno pues diversas afecciones que vienen como consecuencia de la diabetes ideal también para atender sistema cardiovascular particularmente cuando existe una presión arterial elevada la raíz de caña de azúcar tiene la capacidad de nivelar la presión arterial del cuerpo también tiene la capacidad de reducir niveles de colesterol malo altos niveles de triglicéridos y por supuesto deficientar los procesos de circulación sanguínea un dato muy importante es que esta planta mejora mucho los procesos microcirculatorios lo que significa que podemos aprovecharla para mejorar también el funcionamiento y las condiciones de la vista maestro vamos al corte regresamos si usted requiere una fórmula claro con gusto la elaboramos para que usted ya inicie su tratamiento si nos ayuda bastante que nos dé un correo electrónico donde la vamos a enviar para que así usted la reciba pronto e inicie su tratamiento de manera rápida ¿no? bien nuestro programa lo vamos a repetir para una repetición del programa a las nueve de la noche bueno todos los días de lunes a viernes estamos canalizando la repetición a la página que les voy a dar www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx si usted puede escuchar este programa la repetición a las nueve de la noche en esta página que le di bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en otra página ahorita les doy la dirección ahí colocamos para que usted tenga disponible la fórmula del día junto con otras fórmulas más que están muy testimoniadas están realmente muy certeras ahí las puede usted ubicar incluso puede reenviar a alguien que no tenga una fórmula apropiada que usted le quiera ayudar mandando la fórmula pues se puede a través de la página enviar a un amigo ya poner el correo electrónico y le llega al amigo o bien puede usted adquirir para usted o para los suyos las fórmulas herbales que ahí tenemos listas para usted le doy la página para que la note www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx y bueno le aviso que seguimos ¿verdad? atentos a su comunicación a través de las redes sociales para que se comunique con nosotros a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de la plataforma social de facebook con el ángel de tu salud méxico bueno aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda arbolaria esto es para que usted llame cuando puede salir de casa no se preocupe llame a este teléfono a línea de ayuda arbolaria y con gusto le atienden la atención vía telefónica es 55 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien tienda de reciente apertura en Ecatepec Estado de México le doy la dirección para que la visite avenida vía morenos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio de salud digna y estación del mexibus estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México anota el teléfono para hacer cita o para más información es el 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde bien tienda en Texcoco Estado de México ubicación Nicolás Bravo 214 primer piso Nicolás Bravo 214 primer piso con el centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono para que le den más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad en la ciudad de México en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia París anotamos anotamos el teléfono para más informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca pues Pino Suárez tienda en circunvalación cerca del mercado de los dulces desde la dirección avenida anillo de circunvalación número 420 avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces anote el teléfono para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco tienda autorizada extra de la ciudad de México en calzada de trampa número 4450 local D calzada de plat número 4450 local D Correa San Lorenzo Huipurco Huipurco al frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de tren y geor estación Huipurco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 5555 73 74 90 ahora en el paradero del metro zapata ciudad de México avenida universidad número 790 sotano 1 local 13 paradero del metro zapata con la Santa Cruz Santa Cruz a Toyac anota el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 5. Bien, momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal. Pues es para cambios en la próstata, ¿no? Vamos a describir. Para que no haya duda, cuando hay necesidad de orinar más veces durante el día, cuando aparece sangre en la orina, cuando tiene un flujo menor de orina, cuando necesita levantarse muchas veces en la noche para orinar, 6. Hay dolor o molestia en la incle o en la zona de la vejiga, sensación de ardor o dolor al orinar, escalofríos y fiebre alta, dolor en la espalda inferior o dolores en el cuerpo, dolor bajo en el vientre, en las ingles o detrás del escroto, presión o dolor también en el recto, 7. Eyaculación dolorosa, ¿no? Es más, falta de libido. Bueno, vamos a resolver. Utilizando siguiente tratamiento, anotamos, raíz de caña de azúcar, guapilla, planchichinole, manso, o sea, raíz del manso, té negro, té negro mexicano, guayacán amarillo, nuevamente, caña de azúcar, guapilla, planchichinole, raíz del manso, té negro mexicano, guayacán amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora las cápsulas, los suplementos, tamarindo malabar, arugula con potasio, batlári con asparagina, aceite de semilla de calabaza, nuevamente, tamarindo malabar, arugula con potasio, batlári con asparagina, aceite de semilla de calabaza, una de cada una se toman antes de cada alimento. El elixir se puede tomar, digamos, de manera independiente, se puede tomarse también para coadyuvar con esta fórmula. Excelente, ¿no? La clave 18-20 y es arándano rojo, elixir de arándano rojo. Clave 18-20, no se lo olvide, 18-20. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, o sea, dos veces al día. Un vasito a levantarse y otro vasito antes de acostarse, diariamente. Bien, vamos a la corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría de morena a las personas que nos llaman ya vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Blanca, doctor. Muchas gracias. Blanca, adelante, te escucho. Dios me lo bendiga. Tus órdenes. Qué gentil, igual a ti y a todos. Doctor, me duele muchísimo la cadera. La tengo muy desgastada ya. Me duele todas las lumbares, toda mi columna. Tengo una escoliosis en forma de S. Me duele desde mi nuca hasta mi cóccix. Me duele la pierna derecha. Ya no puedo casi caminar. Me muevo mucho al caminar. Tengo también gastritis, colitis aguda. Desde hace muchísimo tiempo, tomo mucho medicamento para ello. Tengo los eructos en la noche muy fuertes y la gastritis que me escurre hasta por los labios. Tengo también verrugas en todo mi cuerpo, grandes en medio de los senos. Me duelen los riñones. Tengo unas piedras en la vesícula. Desde hace mucho tiempo quieren operarme. Me duele también, doctor, mucho, pero mucho. Tengo las piernas para caminar, las rodillas, doctor. Ya no tengo nada de cartílago. Me las han infiltrado varias veces. Me duelen mucho. Me recetaron unas cosas para ponérmelas, pero se me inflaman los pies. Tengo un ruido tremendo en mi cabeza. Como que si tuviera yo moscas adentro o a veces. Sí, comprendo. Eso bien. También los oídos. Estoy mal generalmente, doctor. Bueno, te vas a fortalecerte, ¿no? Sí. ¿Qué la tienes? Tengo 78, mido 1,60 y estoy muy gorda, doctor. Peso 72 kilos. Bueno, no te preocupes. Vamos a hacer tratamiento para que te fortalezcas y para que también atiendas esa gastritis que no te deja que tengas minerales suficientes para tus huesos. Sí, doctor, y pues también la piedra de la vesícula, las piedras de la vesícula, porque quieren operarme. También, doctor, quieren operarme de mis ojos. Tengo cataratas y infección con el ojo reseco. Bueno, vamos a hacer el tratamiento. Vamos a ver que va a solzar bastante. A ver, anotamos. En los siguientes, Estrellita, Crameria, Equiceto, Sarsaparrilla de Puebla, Carricillo, Tianguis. Bueno, nuevamente es Estrellita, Crameria, Equiceto, Sarsaparrilla de Puebla, Carricillo, Tianguis. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Y se toma como agua de uso. Bien, cápsulas ahora. Ahora, utilizamos del ándano rojo, de aceite de hígado de bacalao, ginseng del sur también, eufrasia. Bien, en lo siguiente entonces, arándano rojo, aceite de hígado de bacalao, ginseng del sur, eufrasia. Bien, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Blanca, me gusta atenderte, que estés bien. Bueno, entiendo a la siguiente persona ahora. Buenos días, ¿con quién hablo? Gracias por recibir mi llamada. Con gusto. Mi nombre es Valeria Leida Vidal Saavedra. Bien, Valeria, adelante, te escucho. Tengo 36 años y mido unas 57 pesos 58 kilos. Mire, sus fórmulas le marco porque me han ayudado ya hace... Le marqué son unos meses, pero ahora es por otra cosa. Mire, lo que pasa es que me picó una araña y me causó ya una hinchazón alrededor de lo que es el tobillo. Y también me causó lo que es vasculitis. Y también tengo llagas por esa picadura de araña y alrededor está todo morado. Pero ya... Sí. Yo tomé medicamentos, pero aún así sigue morado y de repente me da como... Aún sigue morado. ¿Desde cuándo te picó la araña? Tiene como unos 15 días. ¿15 días? No ha cedido entonces nada. No, bueno, sí ya se bajó, pero ahora este... Primero estaba rojo alrededor, ahorita ya está morado, pero ya me dieron medicamentos, pero aún así ya no sé. Bueno, ya no está avanzando lo morado, pero sí todavía hay como un dolor. Y bueno, también... Sí, no te preocupes. Tengo migraña y nódulos en manos y tengo lipomas también en manos. ¿Nódulos? ¿En dónde tienes tus nódulos? Los que son en los dedos, en los dedos de la mano, en el dedo índice. Ah, bueno. Sí, comprendo. Bueno, te hago tu fórmula. Sí, por favor, si fuera tan amable. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Con gusto, no te preocupes. A ver, anotamos lo siguiente. Utilizamos palomina, grindelia, ajengibre, palo guaco. Vas a utilizar enebro, zarzaparrilla negra. Esa es la fórmula. Palomina, grindelia, ajengibre, palo guaco, enebro, zarzaparrilla negra. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Y vamos a tomarlo, pues como agua de uso, y se hacen compresas para poner donde fue verdad la inoculación de la toxina por la araña. Bueno, ahora vamos a utilizar soportos. Anotamos entonces que vamos a ocupar, ocupamos lisina, luteína, arándano azul también, y linaza. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estoy platicando acerca de cómo utilizar apropiadamente la raíz de caña de azúcar. Se utiliza la raíz. Es muy efectiva, realmente tiene atributos increíbles, sobre todo para las personas que tienen problemas renales severos, calcificaciones, piedras, infección. Y también problemas con la próstata, que también se inflama, se infecta. Bueno, aquí aprovechamos todo de una vez, ¿no? Para evitar que algunos resquicios se queden todavía con infección. Esta planta, digamos que descalva muy bien para que no quede ninguna bacteria allá arrinconada, ¿no? Acantonada. Sí, limpia bastante bien el arrenar. Y sobre todo, pues, provoca, pues, que uno se sienta más animado, ¿no? Que no hay dolor, no hay molestia, se siente uno más fresco, más activo. Pues, por lo mismo, ¿no? Que la persona que tiene problemas renales, pues, siempre se siente muy agotada y cansada, ¿no? Una vez que la infección es atendida, el dolor desaparece. Y, bueno, todo se restablece gracias a esta planta que es estupenda, raíz de caña de azúcar. Y ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias, Jorge Iván, por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase anónima. De nada sirve que corras mucho cuando no sabes a dónde vas. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.